¡Hola niños! ¡Vamos a conectar juntos con el planeta! El agua contaminada es muy perjudicial para las plantas, los animales y para todos nosotros. ¡Tenemos que hacer algo! Cuando tiramos basura de forma irresponsable, contaminamos el agua de lagos, mares y océanos. Vivimos en un mundo precioso, rodeados de increíbles paisajes con plantas y animales únicos. La contaminación del agua es uno de los factores que pueden destruir nuestra querida madre naturaleza. Juntos, podemos proteger el planeta Tierra. Únete a Pocoyo y ayúdanos a mantener nuestros recursos limpios. ¡Di no a la polución y sí a reticlar! Únete a la hora del planeta en connecttoearth.org para hablar de los temas medioambientales que más nos preocupan. ¡Gracias! ¡Dios míఠ-